Música 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 I saw you every day of the night you were standing before me my Lord. I could not touch you. I could not touch you I thought you so well and I saw in my mind that no one could tell. Standing alone on the stone below will our endless stone around so still. You were told the words that could not be said. Lay down your turn what your eyes had read. Do not touch me. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo se puede hacer un poco más detalle? ¿Cómo se puede hacer un poco más detalle? ¿Cómo se puede ver qué haces? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer un poco más detalle? Gracias.